Perfecto. Bueno, vamos a comenzar ya con esta pequeña plática. Mi nombre es Rafael López, ahí está la cuenta del proyecto en Facebook, por si gustan seguirnos o buscarnos, y mi cuenta de Twitter personal. Bueno, bueno. Sí, perfecto. Vamos a comenzar platicando un poquito de cómo fue que comenzamos y cómo recibimos la invitación a venir a Campus Party. Para nosotros es muy importante mencionar que el año pasado vinimos con todas las expectativas de conocer, de ver muchas impresoras 3D, porque el 2015 fue considerado el año de la impresión 3D. Había muchísimo... Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Se escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. ¿Bien? ¿Se escucha bien hacia atrás? Perfecto. Veníamos con la intención de ver muchas impresoras 3D, pero no fue tanta la cantidad de impresoras que vimos a lo que se esperaría en otros países que ya era el boom completo de la impresión 3D. Nosotros nos dimos a la tarea posteriormente de desarrollar una impresora 3D a raíz de comenzar a hacer un servicio de impresión 3D. En el servicio de impresión 3D, a final de semestre, la escuela comenzó a mandar muchísimo trabajo y ya no nos dábamos abasto con la máquina que habíamos comprado. Y entró la pregunta, o compramos una impresora del mismo precio, unos 7 mil, 8 mil pesos, o nos fabricábamos una desde cero. Y surgió la idea de desarrollar esa impresora que está ahí. De hecho, la tenemos aquí en la zona, en la arena. Ahí la estamos mostrando. Surgió esta impresora, trabajamos a partir de diciembre, comenzamos en el diseño y a partir de enero comenzamos a imprimir todas las piezas. Ya a finales de enero ya estaba imprimiendo sus primeras piezas la impresora. Uno de los puntos a recargar muy fuertes de la impresión 3D es de que llegaba a ser tan complicado que podrías convertirte casi casi en un experto aprendiendo en foros. Eras tan bueno ya sabiendo usar impresoras 3D que podías fabricarte la propia. Y ese fue un punto muy decisivo que le ha estado pegando muy fuerte a la industria de la impresión 3D. Con esta impresora nosotros la empezamos a financiar en la fondeadora, comenzamos a estarla ofreciendo por muchos lados. Y ahí fue donde salió la invitación del director de Campus Party de invitarnos a presentar esa impresora. Nosotros estábamos muy emocionados de querer presentar la impresora, pero en el camino nos surgieron ciertas inquietudes, ciertas cosas que quisimos compartir, en vez de presentar una simple impresora, decir, mira, yo hice esto y se acabó. Posteriormente de que estuvimos mostrando esta impresora 3D en muchos lados, la gente la primera respuesta que nos daba o el feedback de respuesta era decir, mira, tu impresora está bien, no dudo que imprima bien. Digo, no dudo que imprima mal. Lo que tiene tu impresora es que no la veo como muy robusta para mi servicio. Otros me decían, yo la quiero para niños, ahí me meten la mano y se queman. No la quiero así, quiero que le hagas modificaciones y total. Surgió la idea de mejorar el prototipo y sacamos este nuevo modelo. Esta es la impresora que estamos desarrollando actualmente, se llama Winter. Winter es Winter Printer, de hecho no salió aquí el nombre porque, bueno, quedó ahí arriba. Winter Printer surge por dos razones. La primera es de que si tú pones a un alemán a que diga esas palabras, suena muy gracioso. Y la segunda es que podríamos utilizarlo para fines de mercado técnico en donde decir Winter is coming, para los que conocen Juego de Tronos, una frase muy común. Y de ahí surgió más que nada, es de donde nosotros nos basamos mucho para pasar el día bromeando dentro de lo que podemos hacer. Al momento de comercializar la impresora y de ver todo eso, el equipo de bugueo, el cual aquí tenemos a una de mis compañeras, a Kaori Rodríguez, estuvimos interactuando muchísimo en meterle mejoras, en hacer una impresora, no nada más con las características que nos pedían. Por ejemplo, si nosotros vemos la impresora, lo que quisimos añadirle es, primero, una puerta para evitar que le entrara aire. Decidimos hacer una forma fácil de quitar la cama. Cuenta con iluminación en esta parte. La forma de calibrarlo es mediante perillas, en lugar de estar con tornillos o con calibraciones tediosas. Pudimos haber colocado lo que era la autocalibración, pero eso iba a involucrar más costo y la idea es hacer impresoras de muy bajo costo. La electrónica, el filamento, todo va dentro de la misma impresora. Eso fue lo que nos dio para seguir intentando comercializar esa impresora. Ahí están algunas imágenes de cómo fuimos montándola, cómo fueron las primeras piezas. Esa nos tardó aproximadamente un mes el diseño y el montado de la impresora. La realidad detrás de la impresión 3D es de que se esperaba muchísimo de un proyecto y quizás eso fue lo que ha hecho que se considerara que la impresión 3D fue un fracaso. Un fracaso muy sonado porque todo el mundo esperaba revolucionar el mundo y lo que ha hecho es no llegar a ese punto que todos teníamos esa expectativa alta de que íbamos a ver impresoras de comida, que íbamos a ver impresoras en las casas que se iban a comerciar a vender. MakerBot lanza las impresoras 3D en Home Depot, no se vendieron. Aquí en Guadalajara introdujeron la de Dreamel, tampoco se vendieron, la retiraron. Entonces no llegó el alcance a tener que todo el mundo esperaba. Y yo en un evento de tecnología quería venir a ver impresoras 3D y mi sorpresa fue que el alcance no había llegado a todo el mundo. Estábamos con diferencias en diferentes países, en España, en Europa, en lo que es Estados Unidos, hay muchísima diferencia en cuanto al avance de las compañías y no se diga en China que no están acabando con el mercado. Pero no nada más el mercado se está viniendo abajo por la razón de los chinos que están vendiendo impresoras cada vez baratas. La cuestión es, yo me compro una impresora 3D y puedo imprimirme otra impresora 3D sin necesidad de modelar. Yo me meto a Thingiverse, consigo muchísimos planos, podemos montar y hacer impresoras muy baratas. Y eso es lo que ha estado haciendo que la impresión 3D esté colapsando. Empresas tras empresa están cerrando porque ya no está haciendo un negocio. Podemos ver en muchísimas fuentes, en muchísimos artículos, cómo la impresión 3D ha sido una decepción muy sonada. Uno de los factores que ha hecho que la impresión 3D esté colapsando es, por ejemplo, hacemos este pequeño análisis. Menciono dos impresoras mexicanas de renombre que son la Colibri y la Colibri Pro. Son dos impresoras de una empresa que es sólida a nivel nacional. Es una de las empresas más grandes. Hay más, por ejemplo, puedo mencionar lo que es la Minifab, podemos mencionar 3D Market, podemos mencionar Mexbot, nosotros. Pero voy a solucionar nada más las impresoras a nivel comercial, que son de aquí de Jalisco. Son dos, una de 5 mil pesos y una de 24 mil pesos. Menciono un modelo Prusa, por decir un modelo que podría ser bien chino, un modelo económico. Menciono dos impresoras MakerBot por ser como el ícono, ser lo más preciso de la impresión 3D o lo más sonado en cuanto a la impresión 3D para nosotros. Claro, están empresas de renombre, enfocadas a industria, pero voy a enfocarme nada más a las impresoras que nosotros como makers podríamos adquirir. Y una impresora que nosotros mismos montemos desde la comodidad de nuestra casa. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero tener 3 o 5 o 10 impresoras, la diferencia entre una y otra, por ejemplo, 45 mil pesos me toma hacer 10 impresoras, ni siquiera alcanzo a comprarme una MakerBot. Tengo una máquina que yo puedo personalizar y decir, sabes que yo la quiero de 10 por 10 por 10, de 20 por 20 por 20, 30 por 30 por 30, y ya queda mucho muy adelantada de las demás impresoras que nos están vendiendo. La calidad que nos ofrecen es relativa. Si no sabemos mandar imprimir, si no sabemos ciertos factores, la impresión nos puede salir mal. Podemos ver en Thingiverse impresoras muy buenas imprimiendo muy mal, simplemente porque la persona no se da cuenta que está imprimiendo mal. Nosotros nos podemos encargar de hacer una muy buena impresión, simplemente con una buena calibración, y con eso ya mandamos el mercado para abajo. Entonces, yo me compro una impresora, fabrico mis impresoras, se la vendo a alguien, fabrica sus impresoras, y eso está haciendo que se vaya todo para abajo. Una de las cosas curiosas que nos ha pasado es, por ejemplo, ah, no, esto es otra, montar impresoras para vivir. Es una de las posibles mercados que existen de, yo me fabrico una impresora y las estoy vendiendo. No va a haber, el año pasado nos decían, yo espero 10 años de ese mercado. Ya no está esos 10 años, ya este mercado está viendo para abajo. Nosotros queremos comenzar a vender impresoras y se va a ir estancando cada vez más. Por toda la competencia que hay, no nada más aquí en México, en otros países, se está estancando. Entonces, no es un negocio como para apostarle. Vender impresoras extranjeras, dices, ya no me involucro yo en importación de piezas, en montado, simplemente compro kits, los armo y los vendo. Tampoco es un mercado porque sigue llenándose de la competencia por todos lados. Y uno de los, de lo que podría ser un muy buen negocio, podría decir, vender insumos. Tampoco ya es muy buen mercado. Los insumos, cada vez hay más gente que está trayendo filamentos, boquillas, repuestos, cada vez más baratos. ¿Qué está pasando? En México tenemos un pequeño problemita, que es bajar el precio a todo. Y irnos cada vez más, 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 más abajo. Entonces, yo vendo, le gano 150 pesos por un filamento, y luego mi competencia, que son tiendas virtuales, entonces va a aparecer en Google abajo o arriba de mí, va a vender un filamento y le va a ganar 100 pesos. Llega otro y le gana 50. Llega otro y le gana 25. Ya no es negocio para ninguno. Bueno, están acabando con tanta competencia que están bajando cada vez más los precios. Acaba de salir otra competencia de filamentos por 5 dólares. O sea, ya está muy difícil competir con ese precio. La industria de la impresión 3D no tiene un panorama malo desde el enfoque que lo veamos. La perspectiva que tomamos en un inicio fue de, oh Dios, no es como nosotros lo pensábamos, pero hay una salvación. Es dependiendo cómo ves el mercado y cómo lo quieres abordar. Este ejemplo que tengo aquí, no sé si han visto esta llave. Subieron un video en Facebook. Y nosotros, ya saben cómo somos los makers, nos encanta estar trolleando todo lo que vemos. Se puede decir que el llavero cuesta alrededor de 40 dólares. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Se nos ocurrió trollearnos a la página y decirles, mira, nosotros te imprimimos el llavero por 50 pesos. No más de broma. Pues nos llenaron de comentarios, me siguen mandando mensajes de que yo quiero uno. Entonces, es más que nada encontrar, no vender una impresora. Ni tampoco decir, mira, con una impresora vas a hacer todo lo que tú quieras. No, la persona va a decirlo. O sea, inclusive, ¿cuántas veces no nos hemos puesto en internet a ver qué puedo hacer con una impresora 3D? Porque hay un universo de posibilidades, pero no sabemos qué fabricar, qué hacer, qué vender. Eso es debido a que las empresas te venden un catálogo inmenso, pero no una solución específica para tal vez un negocio. Y es ahí donde nosotros podemos entrar a vender no nada más una impresora, vender una solución, un valor agregado a la impresora. Pongo un ejemplo. Supongamos que hay una papelería. Una papelería que vende productos para maquetas. Nosotros le vendemos un catálogo de 200, 300 piezas modeladas al negocio para que ellos impriman, no tengan ahí una pared llena de piezas para vender, ya hechas cortadas a láser o como sean, sino ya ahora las fabrican ellos mismos. Con esta solución nosotros podemos añadir un valor agregado que no vamos a tener una competencia que venga a prostituir toda la industria. Por ejemplo, yo estoy vendiendo 150 modelos. La persona que quiera hacerme competencia tiene que hacer 150 modelos y venderlos más baratos que yo o hacer más modelos. Entonces, ya no hay esa competencia. Y segundo punto, yo puedo ofrecer ese servicio de venderte las piezas y no venderte una impresora. Tú te compraste una impresora, una MakerBot. Ah, perfecto. Yo te vendo a ti esas piezas. Te estoy dando ese valor agregado extra. ¿Quieres que te venda una impresora? Adelante. Te vendo una impresora y te vendo también este servicio extra. ¿Qué es lo que están haciendo ya muchos? Hay muchos proyectos que se pueden abordar de esa manera. Vamos a diseñar una impresora 3D que sea específicamente diseñada para solucionarle problemas a los que hacen prótesis. ¿Cómo solucionamos eso? Analizas qué es lo que ocupan. Ocupamos velocidad. Necesitamos una impresora de buena calidad. Necesitamos que trabaje con ciertos materiales. Ok, mejoramos una impresora, la adaptamos para nuestras necesidades y te vamos a dar un plus. Vamos a meter a un equipo de modeladores a que te hagan diferentes tipos de diseño. O por ejemplo, los que saben programar y se quieren adentrar todavía en más soluciones, un software que te permita automáticamente escanear la parte donde se va a colocar la prótesis y automáticamente te haga las dimensiones. Ese software tendría muchísimo más valor en una impresora o solamente el software y con eso estaríamos dándole una segunda oportunidad a la impresión 3D. Nosotros somos los creativos, somos los que nos encanta hacer cosas, armar, deshacer. Nosotros somos los únicos que vamos a poder salvar la impresión 3D. La impresión 3D se está cayendo, pero esta solución de brindar ese valor agregado es lo único que va a rescatar la impresión 3D. Aquí tenemos una muestra que podemos, no nada más es para cosplay. Porque por ejemplo, tal vez un cosplayer dice, yo gasto mucho pero no tengo el dinero suficiente para comprarme una impresora 3D. Bueno, esto podría ser para utilería. Ustedes, yo dice, si sabes que a mí me gusta mucho el cine, el teatro, yo me voy a hacer una empresa en donde vendamos a teatristas o a personas que se dedican al teatro, soluciones de utilería. Vamos a hacer todo a maquillaje, armamento, espadas, todo lo que se necesite utilizando impresoras 3D. Como impresoras 3D de gran tamaño fabricadas por nosotros, que nos cuestan aproximadamente 5 mil, 6 mil pesos y podemos tener un hub de impresión 3D con unas 20, 30 impresoras fabricadas por nosotros. Ahí nosotros estamos dándole otra oportunidad todavía. Esto es un robot, no sé si algunos ya lo habrán visto. Es un robot open source que lo puedes imprimir completamente. Todas las piezas están ahí. Es un robot bastante impresionante, la verdad. Son aproximadamente mil horas de impresión. Pero lo que se puede hacer como idea, de hecho esas ideas que les estoy dando adelante las pueden tomar, me gustaría verlas en la realidad. Ofrecer un servicio a escuelas. No nomás dices, te voy a vender 10 impresoras para las escuelas. Los niños van a aprender a modelar y jugar con figuritas. No, hay que ofrecerles un plan completo de estudios. Mira, tus alumnos de primero, segundo y tercero van a hacer esto, van a aprender todo este desarrollo. Ese valor agregado que le van a dar a su impresora o a la impresora china o a la impresora extranjera que están comprando y están revendiendo, eso les daría un punto de exclusividad en decir, no te voy a comprar a ti distribuidor porque nomás me vendes una impresora, pero a ti sí porque tú me estás vendiendo esta solución de verdad. El caso de este tipo de robótica, ¿qué nos permite? Son robots pequeños que nos permiten a nosotros rápidamente prototipar, mostrárselos a los niños, que los niños empiecen a jugar. Y en la cuestión de prototipado, aquí podemos hablar del área de vender impresoras personalizadas. Impresoras que hasta la fecha muy pocas empresas se han querido atrever a brindarte una solución de acuerdo a tus necesidades. Muy pocas personas que he conocido han fabricado una impresora de gran volumen, de un metro por un metro por un metro. Aquí podemos ver una brillante solución de decirles, mira, cualquier empresa, vamos a ver zapatos, los zapatos ya hay quienes se dedican a la cuestión de prototipado en material flexible. Y ellos mismos son nuestros proveedores y nos dicen, una de las cuestiones que buscamos es que las impresoras sean baratas y de gran tamaño. Yo voy, te ofrezco esta solución. Vámonos a otras áreas en donde no las podemos tal vez mezclar directamente, pero decir, bueno, hay que intentar hacer algo. Robótica, vamos a hacer un telescopio robótico en donde nos permita a nosotros, podemos conectar una cámara, podemos estar viendo cualquier constelación, simplemente composicionarlo, dirigirlo y estar viendo o controlándolo desde la computadora. Bueno, hasta aquí es la parte de la presentación. Vamos a comenzar a hacer unas preguntas, a la ronda de preguntas, para ver más o menos qué inquietudes tienen y para intentar solucionárselas. Cabe también mencionar que nosotros no estamos peleados con compartir información, no estamos peleados con esta impresora es mía y está cerrada y no vamos a difundir nada, al contrario, lo que queremos hacer es esta cultura de generar una comunidad maker que le esté dando a México esa oportunidad de poder generar nuevos empleos, nuevos productos, nuevas ideas. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, ¿sí se escucha? Un poquito. Ok. Mi primera duda es, ¿cada cuánto tiempo hay que calibrar el plan? Bueno, mi primera duda es, ¿cada cuánto hay que calibrar el plato de la impresión? ¿De cualquier impresora o de la de nosotros? La de nosotros la calibramos aproximadamente una vez al día, por cuestiones de que se llegue a mover al quitar y poner la cama, nada más. Pero la calibración es bastante, bastante sencilla. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, yo estoy en un proyecto personal de hacer una impresora 3D. Me estoy basando en la Prusa i3, pero tenía la duda de, o sea, ¿qué me recomendarías para hacerla de mayor volumen? Porque la original es como 20x20x20, pero quisiera llevarla a un metro por un metro por un metro. Aquí lo importante es cuidar mucho la electrónica, cuidar mucho los motores y la estructura. Al estar hablando de ese volumen, tienes que tener en cuenta que el volumen de impresión va a ser muy pesado y tu placa se puede deformar y si utilizas resortes para imprimir, o sea, para ajustar la cama, puede ser que una impresión de 3, 4 días te tome unos 20, 30 kilos y tu máquina se va a ir ladeando. Entonces eso va a hacer que se te descalibre. Entonces hay que tener cuidado de esos factores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de material es la cama y soporta que se caliente para imprimir en ABS? No tiene calefacción para ABS, pero es acrílico. El acrílico nos ha resultado muy bien para pegar el PLA. Es el material con el que trabajamos y la cama nos ha dado bastantes resultados, muy buenos por cierto. Si le pones RAF, se despega súper fácil. Si tú lo que haces es pegarlo tal cual la impresión, se va a ir muy, muy bien. Y si es una pieza muy delgada, la vas a terminar rompiendo. Para impresiones que son muy delgadas, yo recomiendo ponerle cinta o RAF. De ahí en fuera imprime bastante, bastante bien. ¿Qué fabricantes hacen materiales aquí en México para impresoras 3D? ¿Materiales en sí? El filamento encontré uno en México. La verdad, en los comentarios que leía no era muy bueno porque decía que en el filamento estaba no uniforme. Lo cual hacía que el extrusor se detuviera. Entonces, los problemitas hacían que el filamento costaba 300 pesos. Pero estar perdiendo horas de impresión no valía la pena comprarlo. Eso lo encontré en Mercado Libre. Es aquí en el DF. Es donde los distribuía esa persona. ¿Qué opinas acerca de que ahorita las empresas están usando más para producción de piezas que como para prototipado? O sea, en el sentido de que a mí me gusta pensar que una impresora es para sacar el modelo de una pieza, no para sacar una producción de una pieza. Y ahorita lo que se utiliza es como empezar a producir piezas que ya las... ¿Cuál es una impresora 3D? ¿La puedes imprimir en una impresora 3D? Pero se debería de reducir el tiempo de uso de una impresora. De hecho, la misma MakerBot sacó un video de una empresa que se llama... Bueno, no recuerdo el nombre. Se dedican a hacer lo que son chapas. Y precisamente así comenzaron. No hacían prototipos. Hacían el producto final. Y tuvieron una muy buena respuesta al público al decirle, mira, esta chapa está impresa en 3D. Entonces era más como la... ¿Qué es una impresión 3D? Quiero tener una impresión 3D. Y se les vendió muy bien. En mi opinión, digo, sí es buena la idea para cuando no tienes el suficiente dinero para mandar a hacer moldes o que es muy difícil costear una producción de ese tipo. Es bastante buena la idea. Lo que no recomiendo es llenar un hub de impresión 3D con máquinas bastante costosas que no te vaya a rentabilizar muy rápido la producción. Impresoras muy baratas pueden hacer muy buen trabajo. Es una de las ventajas de la impresión 3D. Para la impresora que fabricaron, ¿qué tiempo de vida le calcula? De momento están impresas las piezas en PLA. Entonces tiene una garantía, bueno, una vida útil de unos dos años aproximadamente. Pero en las piezas, en las piezas impresas en PLA, si se imprimen ABS, el tiempo es más largo. Y si se vuelven a estar imprimiendo las piezas, va a durar muchísimo más. Las piezas mecánicas también tienen su desgaste, pero pues fierros son fierros y pueden fallar en cualquier momento. Es difícil saberlo. Bueno, yo te quiero decir que por qué no crear una comunidad de todos los que tenemos impresión 3D y poder juntar los conocimientos para poder sacar adelante esta tecnología. Sé que hay muchos ya que manejan esta tecnología aquí en Guadalajara, pero creo que nos falta un poquito de atrevernos para poder sacarla adelante. Como la comunidad que veo de los drones ya está muy fuerte, hacer algo así, pero de impresión 3D. Sí, la verdad es que sí, sí me gustaría ser parte de una. Estuvimos intentando comenzar en mi escuela y sí hay interés, pero luego, uy, es muy caro. O no tengo el dinero. Pero juntándonos los que estamos muy interesados, no importa donde nos queden aquí en Jalisco, sí sería bueno comenzar. Y si este proyecto llegase a escalar, de decir, somos una comunidad y luego podría formarse una asociación civil que regule, o una, ¿cómo se le llama? Cámara de comercio o algo así, que regule los precios de la impresión 3D. Porque precisamente es lo que está acabando, de que no hay una regulación. Cada quien compra una impresora de 7 mil pesos y ahora la venden 6, en 5, en 4. Y eso es lo que ha estado pasando sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué tan viable ves que una persona que no tenga conocimientos técnicos de electrónica pueda armarse una impresora siguiendo las guías que mencionas? Es una pregunta. Y la otra es, si imprimes algún objeto, imagínate un utensilio, un tenedor, ¿sabe si puede llegar a ser tóxico en el consumo? O sea, no obviamente comestible, sino nada más. La primera, la verdad, montar una impresora a nivel electrónica no es nada complicado, es más que nada tener mucho cuidado de qué cable se está conectando. De ahí en fuera, la electrónica no es un peligro, ni un problema, ni mucho menos. ¿Depende el material? La segunda pregunta. Depende mucho el material. Hay material, el PLA, por lo regular no se recomienda para grado alimenticio, pero hay un tipo de filamento que sí está recomendado para ser utilizado y por lo regular se pide que se utilice con un extrusor completamente nuevo para evitar que esté tóxico, que esté generando microbios o bacterias. Entonces, nada más teniendo esas consideraciones ya puede ser usado para contenedores, envases, sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Por cierto, formar una comunidad, podríamos comenzar en Campus Party, juntarnos aquí, vamos a estar en la arena y con todo gusto a los que les interese ser parte, a los que quieran conocer más, con todo gusto ahí vamos a estar formándonos e intercambiando datos. Que posteriormente salga una comunidad aquí en Campus Party y que estamos también de Jalisco Barrios, me daría muchísimo gusto formar parte de ella. ¿Has probado tu impresora en el mundo de la educación? Precisamente estamos por arrancar lo que es un curso para niños. Queremos formar a las futuras generaciones porque así como nosotros comenzamos con Arduino, jugando de jóvenes, un niño podría hacer muchísimas más cosas que nosotros, tiene más creatividad y saber que un niño en un futuro aprendió con nosotros, ¿a quién le va a comprar? a los que les enseñaron, o sea, va a haber como un conecte entre ellos. ¿Crees que está preparada la impresora para estar dentro de una escuela? Sí, está preparada, pero depende mucho cómo se quiera dar. He visto mucho que dan... Vamos a imprimir figuritas para entender matemáticas. Yo creo que eso va mucho más de entender algo de mecánica, entender cómo se comportan los materiales, entender algo más allá que simples matemáticas. O sea, sí se puede, pero hay que sacar un muy buen plan de estudio que dé para más robótica, electrónica, mecánica, juegos que involucren diferentes cosas para niños. Por ejemplo, hay unos en... No recuerdo dónde se encuentran aquí en México, que gracias a Minecraft, hacen modelos en Minecraft y los imprimen en 3D de verdad. Hay un programa que te exporta esa pieza que hiciste y la puedes imprimir. O sea, a un niño que le encanta estar jugando 24 horas al día a Minecraft, enseñarle a modelar con esas técnicas, créanme que va a ser lo mejor para el niño, va a estar encantado. Y va a aprender divirtiéndose, que es lo más importante. No van a saber qué están aprendiendo hasta que se den cuenta de lo que saben hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hace rato estaba aquí caminando y ahí tienen una impresora y la cama, en vez de estar así lisa, tiene como orificios. Y me dijeron que es para que se agarre mejor el material. Es la de colibrí, la nueva, la chiquita, como la de triangulito. Una que es redonda. Sí, es para que no se esté moviendo. Nosotros lo que utilizamos fue esta pieza de aquí. Tiene este pedacito, una pieza impresa que permite sujetarla a la cama y no se mueve para ningún lado. ¿Alguna otra pregunta? Por acá nada, ¿no? Bueno, si usted... Disculpe, es que, por ejemplo, por ejemplo, que nosotros somos un grupo de la escuela, traemos proyectos de que, ah, queremos empezar a aprender impresión 3D, pero realmente no sabemos ni dónde iniciar, ni cómo empezar a decir que, ah, mira, por aquí vete y empieza a aprender. A ver, ¿de dónde nos podemos guiar o qué onda? Investigando en internet encontré algo muy curioso. El mejor método es comprándote la impresora que sea y acabándote un rollo imprimiendo. Imprime, 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 te acabas un kilo, que son muchísimas piezas, y créeme, en cuanto te lo termines vas a saber muchísimo. Es algo de que aprendes errores, está fallando, no se pega en la cama. O sea, aprendes, aprendes, y con un rollo ya tienes los conocimientos suficientes como para intentar ahora dar el siguiente paso de, ahora me meto con electrónica, y quién sabe, me meto a SolidWorks y hago mi propia impresora. O en Tinkiver, descargo planos, y lo intento hacer. Esos son los pasos. El siguiente también es estar mucho en foros, muchísimo en foros. Nosotros, yo soy el tipo de persona que tiene 30 libros de Raspberry Pi, y no tengo un Raspberry Pi. Pero el día que me des uno, ya sé qué puedo hacer con una Raspberry Pi. O sea, es documentar, documentar y documentar. Es lo único. El día que te lleguen las cosas, vas a saber qué problemas son, si ni siquiera se te hayan presentado a ti antes. Así nos pasó mucho a nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, un programa en específico para que se te facilite hacer alguna pieza. Yo como tengo, pienso de hacer unos audiculares. Y para, bueno, que encajen bien todo. En cuanto a programas, hay muchos. Un programa sencillo, sin necesidad de instalar Stinkercad, lo puedes meter en el navegador y automáticamente ya empiezas a estar modelando sin necesidad de instalar nada. Otro programa sencillo, para mí se me facilita mucho Solidworks. Hay muchísima documentación y videos en YouTube. Y es bastante sencillo y es muy técnico. Entonces, evitas tener problemas con otros programas de que no es tan preciso a la hora de estar hablando de cosas técnicas. Nosotros lo que hacemos, todas esas piezas que están ahí están impresas, están acotadas, tienen las dimensiones precisas. Cuando mandamos impresión sin ningún problema, no tuvimos problemas de ningún tipo. Gracias a ese tipo de programas, pues más enfocados a la ingeniería. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buenas tardes. Mi pregunta va más relacionada directamente con tu impresora. Pues ahora sí que es un modelo de ustedes, ¿no? Pero qué tan flexible o tan accesible es que uno mismo lo pueda modificar? Como por ejemplo la boquilla, que por lo general te vienen con un estándar de 0.4 milímetros. Y por lo general la mayoría solamente te imprimen en ABS o PLA, como la de ustedes que no tienen cama caliente y que muchos materiales la necesitan. ¿Qué tan fácil es en su impresora hacerle modificaciones para poder trabajar en un rango más grande de materiales y también en diferentes resoluciones? Parte importante de lo que quisimos comenzar a hacer era la personalización. Pero llegaba un punto donde personalizar una impresora para cada cliente era tan complicado que se nos ocurre verdaderamente la idea de trabajar cara a causa, persona a persona para modificar las impresoras. Estamos completamente abiertos a meterle otro tipo de extrusor, a cambiarle la cama, a cambiarle cualquier cosa. La verdad, entre mejor sea la impresora, al final de cuentas salimos ganando todos. Siempre y cuando estén interesados en difundir toda la información. Nosotros te pasamos planos y que se difunda todos los avances que se van logrando en comunidad. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Buenas tardes. Ayer casualmente estaba viendo un programa en History de una impresora que hace decorar pasteles. No sé si lo has visto. Al día de ayer lo pasaron. Curiosamente, por eso me llamó la atención. Mi pregunta es ¿cuánto cuesta? ¿Tú comercializas las impresoras? ¿Tus impresoras? ¿Tienes tienda y todo? O sea, es... Ah, bajo pedido. ¿Qué costo tiene una impresora de... ¿Cómo es esa? Ok. Y se puede... No sé, de alguna manera puedes ponerle algún... crear algún software o eso ya es aparte con otras personas, no sé. ¿Sí? Sería importante generar un software ahí y aparte añadirle módulos. Hay varias impresoras. Una impresora que hay que mencionar muy fuerte aquí en Guadalajara es una de Mexbot que imprime pastas, que imprime plastilina, me parece, que imprime barro, chocolate, varios materiales, una lista muy grande de materiales. Y esa es una de las ventajas que se pueden generar en una comunidad añadiendole módulos. ¿Sabes? Yo aquí voy a añadirle una pluma, un pincel, un plumón y la impresora que vimos que hacía manualmente caligrafía. ¿Se pueden lograr hacer con esas impresoras? Simplemente es compartiendo información entre todos si se logra. ¿Alguna otra pregunta, duda? Buenas tardes. En cuanto a las que son como tipo pluma, no recuerdo ahorita el nombre previsto de imágenes, supongo que las ubicas. ¿Cómo cuánto está el presupuesto de hacer una... libre, vamos? ¿Impresora pluma? ¿Una pluma o una impresora? ¿Hacerla con una de esas? Sí. ¿Hacerla con esa? ¿O con... Una impresora, por lo regular, podrías gastarte... El primer modelo que hicimos era completamente impreso en 3D y la verdad, ahorras muchísimo, no cortas acrílico, no gastas en corte láser, no gastas en nada, te salían 4,500 pesos todas las piezas, 4,500 pesos. Y si buscabas la manera de ahorrarte, de conseguir en oferta muchas piezas, la verdad, te sale muchísimo más barato y ese es el problema, son muy baratas, entonces mucha gente se las está fabricando. Entonces, no es muy complicado. Una impresora como la tuya, ¿cuál es el margen de error que tiene? Esta estaba en 75 micras de XY, de Z está, pues una resolución de... No recuerdo cuál era la precisión, pero al final de cuentas se imprime en 100, 200 y 300 micras. Entonces, la resolución y la precisión no era tan importante porque siempre era marcado. Pero sí, en XY es el estándar, son 75 micras, más o menos. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a programación, ¿qué ocupas para hacer una impresora? De programación, no es tener muchos conocimientos, simplemente es saber meterte a los programas, saber leer qué hace cada línea. Arduino es con la que están programadas estas impresoras. El código ya existe en internet, es completamente libre. Entonces, la configuración que tienes que hacer es estar viendo dónde están todos los parámetros y ver qué hace cada línea. Y ya con eso vas agarrando el rollo rápidamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a estar aquí en la arena con todo gusto, con toda la confianza del mundo. Si gustan ir a platicar, a intentar formar, llegar a algún acuerdo o hacer algo, con todo gusto vamos a estar ahí. Voy a volver a poner ahí mis datos por si gustan seguirnos en Twitter y en Facebook. Cualquier pregunta, también ahí en el stand vamos a tener tarjetas de presentación por si gustan mandarme algún mensaje en Facebook, en mi WhatsApp, en cualquier lado. Con gusto los atendemos. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.